Muy bien, iniciamos nuestra práctica en el procesador de texto Word Aquí tengo yo un contenido que he copiado y pegado acá en una hoja de Word Lo primero que podemos hacer es configurar la página Me voy a ir a diseño En diseño de página, ahí podemos cambiar la orientación En este caso si la necesito vertical, la puedo dejar así El tamaño que sea tipo carta, por si alguien quiere imprimirla Mayormente imprimen en ese formato, de una sola columna, esto está bien ¿Qué puedo hacer yo acá? Me voy a ir a diseño Y puedo decir que le quiero aplicar un formato a todo el documento Vamos a agarrar este formato Le apliqué un formato a todo el documento Eso influye en el tipo de letra, en los títulos, cómo se muestran los títulos Ahora vamos a empezar por ejemplo con los títulos Yo los puedo marcar Le voy a decir que sea título 1 Todo lo que esté título 1 Él ya le va a aplicar el formato que yo ya he seleccionado Lo que yo nombre como título 2 Él le va a aplicar el otro formato O sea, lo que corresponde a ese formato Y así voy ¿Por qué voy configurando estos estilos en esos títulos? Porque necesito eso para poder luego armar lo que es la tabla de contenidos de mi documento ¿Ok? Esto es un documento de 37 páginas Él me hace el conteo, tengo 4459 palabras Aquí en este caso, en estas opciones disponibles Yo pudiera colocarle una numeración Podría ser la parte de una lista Por lo tanto la marco Y selecciono en la parte de arriba Voy a buscar una lista pero tipo numerada ¿Ok? Y él le pone automáticamente una sangría Y le pone los numeritos de manera correlativa 1, 2, 3, 4, 5 Sigo estando en la opción de inicio En seleccionar Seleccionar todo Y le voy a decir que tiene que estar justificado ¿Ok? Para distribuir el texto de manera uniforme Bien, sigo con mis títulos Este señor que está acá va a ser un título Título 1 Y este que va a estar Va a ser título 3 Aquí creo que me equivoqué Este es título 3 Todos los demás Para hacer la práctica Ya todos los demás yo le coloqué El título 3 Y ahora les voy a enseñar entonces Cómo insertar Una tabla de contenidos ¿Ok? Presiono Enter Para bajar el texto Y acá me voy a ir Ahora me voy a ir a la opción de referencias Y le voy a decir tabla de contenidos Yo selecciono cómo quiero mi tabla de contenido automática Que agarre todos los niveles Y que le coloque todos los títulos O agarre la primera automática Que es un poco más sencilla Bien Como ya yo le he colocado a todos esos títulos Yo le he colocado los estilos Ya le coloqué Título 1 y título 3 A todos los títulos y los subtítulos Él automáticamente me hizo mi tabla de contenidos ¿Ok? Enumerándolos Colocándole su número de página Donde están ubicados Y lo bueno de esa opción Es que simplemente la persona Y la misma aplicación te indica Que presionando Control más Shift Puedo ir al hipervínculo Donde está esa página Independientemente de donde se encuentre ¿Ok? Por ejemplo voy a ir rápidamente A Cómo insertar imagen en Word Presiono Control Shift Y presiono con el ratón Y me lleva directamente a la página Donde tengo esa sección ¿Ok? Yo puedo cambiar a esta tabla de contenidos Si yo modifico algo Dentro Y ya por ejemplo Esta página ya no se encuentra en la 14 Sino en la 15 Lo que debo es ir a mi tabla de contenidos Y decirle actualizar tabla Para que le agarre todos los números de páginas Que se han modificado Y coloque los correctos de este lado Así de esta manera Rápidamente yo tengo Un índice o una tabla de contenidos De un trabajo Bueno, a su vez Yo necesito Insertar Delante de esta tabla de contenidos Una página Para hacer la portada ¿Ok? Le voy a decir Que necesito una portada Cuando yo presiono Aquí en insertar De lado izquierdo Me traen ya varios modelos Precargados La aplicación Yo voy a seleccionar una sencilla Por acá Y él automáticamente la colocó Encima de la tabla de contenidos ¿Ok? Y le vamos La vamos a customizar Yo puedo incluso quitar estas imágenes Colocar una que acorde a la guía que estoy haciendo ¿Ven? Yo puedo Como inserto una imagen Selecciono en la opción de insertar Imagen Busco la imagen que desee Este lo quito Presionando Sobre la esquina De la imagen Puedo bajar su tamaño Reducirlo Para que me quede centradito Voy a jugar con el zoom un poquito Para ir viendo Como va quedando mi portada Una portada bastante sencilla Le puedo colocar la fecha de hoy Ya tengo una portada sencilla Ya tengo un contenido Voy a poner centrado Una vez que yo marco el texto Puedo cambiarle el estilo La fuente ¿Ven? Se me habilita aquí un menú emergente O lo puedo hacer arriba Le puedo dejar esa misma fuente O otra fuente a las que tenga Le puedo cambiar el tamaño O se lo puedo reducir Le puedo cambiar el color Y ahí va tomando forma mi documento ¿Fuente? ¿Por qué no? ¿Por qué no?